... Señoras y señores, ¿qué tal? Cordiales saludos. El Partido Popular ganó las elecciones generales celebradas ayer en nuestro país, tanto en el Congreso como en el Senado. En este último caso, por mayoría absoluta. En Jerez fue también la fuerza más votada, seguida de PSOE y Vox, respectivamente. El Partido Popular ganó las elecciones generales celebradas este domingo en nuestro país, obteniendo 136 escaños, seguido de PSOE con 122, Vox con 33 y Sumar con 31, entre otros resultados. Jerez fue un reflejo de lo conseguido a nivel nacional, ya que los populares ganaron también en nuestra ciudad al obtener 41.264 votos, más del doble de lo que obtuvo hace cuatro años, cuando quedó como tercera fuerza política en la ciudad, tras PSOE y Vox. De esta manera, el 36,88% de los votos emitidos este domingo en nuestra ciudad fueron para el Partido Popular. El PSOE, por su parte, obtuvo 36.292 votos, unos 5.000 menos que los ganadores, esto es un 32,44%, lo que le ha servido a los socialistas para mejorar, a su vez, en 4.000 votos, los resultados de 2019. El tercer partido más votado en el municipio fue Vox, con un 15,08% de los votos, 16.869 sufragios, siendo el partido que ha caído este domingo con respecto a noviembre de 2019, cuando consiguieron el 22,93%. Por último, Sumar consiguió la confianza de 13.070 ciudadanos en Jerez, con un 11,68%, y se coloca como cuarto partido más votado. La participación este 23 de julio subió levemente, pero la diferencia fue tan mínima que el porcentaje de participación ha sido casi el mismo, 66,68%. Con estos resultados, la provincia de Cádiz aportará al Congreso cuatro diputados del Partido Popular, Pedro Gallardo, Ignacio Romaní, Macarena Lorente y Miguel Ángel Sastre. Tres del PSOE, Fernando Grande Parlasca, Mamen Sánchez y Juan Carlos Ruiz Boix. Uno de Vox, Blanca Armario, y otro de Sumar, Esther Gil, de Reboleño. En nuestra ciudad, los candidatos jerezanos al Congreso y el Senado ejercieron su derecho al voto en una jornada electoral que se desarrolló sin incidencias reseñables. El más madrugador fue el candidato al Congreso, por Sumar, Raúl Ruiz Verdejo, que depositó su voto en torno a las nueve y media de la mañana en una de las urnas del Colegio Electoral situado en el IES Lola Flores. Poco después, sobre las diez y cuarto de la mañana, hizo lo propio la candidata al Senado por el Partido Popular, María José García Pelayo. Fue en el Colegio Electoral ubicado en el Colegio María Auxiliadora de la Almendral. Y a las once, la candidata al Congreso por el PSOE, Mamen Sánchez, ejerció su derecho al voto en el IES San José Obrero, mientras que José Ignacio García, de Adelante Andalucía, votó sobre las once y media en el Colegio Electoral de Sala Paul. De todos estos candidatos, solo Mamen Sánchez, del PSOE y María José García Pelayo del PP obtuvieron escaño por Cádiz como diputada y senadora, respectivamente. El nuevo gobierno municipal frena el asfaltado de los senderos del Parque de la Sed que había programado el anterior gobierno del PSOE. El teniente de alcaldesa, Jaime Espinar, ha anunciado que cambiará el asfalto proyectado inicialmente por material ecológico permeable. El nuevo gobierno municipal no asfaltará los senderos de los parques públicos de Jerez. Así lo ha afirmado el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Protección Animal, Jaime Espinar, que ha anunciado que tienen otro concepto de zonas verdes y de lo que deben ser los parques de Jerez. De esta manera, las obras en ejecución en el Parque de la Sed de la zona sur, ubicado en la calle Arquitecto Hernández en Rubio, frente a la Parroquia de la Sed y la piscina municipal Manuel Mestre, no contemplarán el asfaltado de sus senderos. Como alternativa, en lugar de asfaltarse los parques, van a recurrir a un material ecológico permeable y mucho más sostenible, acorde, dice, con los principios de sostenibilidad de la Unión Europea. El Gobierno Municipal refuerza el servicio de limpieza en las barriadas rurales. Se eliminarán las manchas acumuladas en el suelo y en el entorno de papeleras, duplicando la frecuencia de limpieza en cada una de las barriadas. El Gobierno Municipal reforzará la limpieza en las distintas barriadas rurales de Jerez. La concesionaria OHL Ingesan, en coordinación con la tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, que dirige Jaime Espinar, refuerza tal servicio público para actuar en prioridad en la retirada de las manchas acumuladas en el suelo, en el entorno de papeleras y duplicando la frecuencia de limpieza en cada una de las barriadas. Para ello se incorporará al servicio un vehículo caja abierta dotado de un hidrolimpiador y de un conductor. Con estos nuevos medios se aumentará la frecuencia de paso por las barriadas, ofreciendo mejores condiciones de salubridad y de calidad de vida a los habitantes de tales núcleos rurales. Según el Teniente de Alcaldesa, Jaime Espinar, el compromiso de mejorar la limpieza en todo el término municipal de Jerez incluye la zona rural, que también requiere un plan especial de importancia para la acumulación de suciedad, que existe también en las barriadas rurales. Y un centenar de asociaciones sin ánimo de lucro optan a las ayudas concedidas por Diputación de Cádiz para la financiación de proyectos que repercutan en avanzar hacia la igualdad en la provincia. Las entidades destinatarias tendrán hasta el 30 de noviembre para ejecutar los proyectos para los que han solicitado la ayuda, compatible además con subvenciones otorgadas por otras instituciones públicas siempre que la suma de todas ellas no supere el coste total de la actividad. Las iniciativas deberán estar relacionadas con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier tipo de violencia contra las mujeres y niñas, la atención a mujeres víctimas de violencia de género y la prevención de la LGTBI-fobia. El presupuesto asciende a 200.000 euros, duplicando así la cantidad reservada el pasado año para este mismo fin. La presidenta Almudena Martínez del Junco ha sido la encargada de firmar la resolución definitiva de esta convocatoria desarrollada en régimen de concurrencia competitiva. La cantante Malú y Pastora Soler han sido las protagonistas este fin de semana de los conciertos del Tío OPP Festival. Ambas actuaciones tuvieron lugar en las bodegas de las copas ante un público que se rindió ante ambas artistas. Este fin de semana el Tío OPP Festival ha vivido dos de las grandes citas con artistas del panorama musical español como son Malú y Pastora Soler. El pasado sábado la cantante madrileña aterrizó en Jerez con su gira Mil Batallas Tour 2023. Esta nueva gira supone la finalización de la presentación en directo de su último disco Mil Batallas, cuyo comienzo fue en 2022 y que le llevó a recorrer todo el territorio nacional. Este domingo la artista, que también triunfó sobre el escenario de la bodega Las Copas, fue la sevillana Pastora Soler quien ofreció ante el público su último alumn Libra, que también da título a la gira con la que está recorriendo diferentes ciudades españolas. La pasada noche los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo elegante, con encanto, mucha belleza y una gran superación personal. Después de la exitosa salida del CD que alcanzó y se mantuvo más de una semana en el número 1 en iTunes, la cantante lo traslada a un directo donde interpretó temas como Arascacielos, Que hablen de mí o no será de nadie. El pasado jueves 20 de julio tuvo lugar el fallo del jurado de la primera edición de los premios Centro Nacional de Referencia Yeguada Cartuja, con los que se premia la excelencia Esmero y Distinción del Sector Ecuestre. Los premiados en cada una de las categorías fueron en Talento para el Máster Universitario en Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba, en Categoría Comunicación para Pilar del Río Cañadas por su actividad como periodista y gestora en diversas áreas de radio, de televisión española, en deportes secuestres, en Categoría Yeguada Criadora para Yeguada Índalo dirigida por su propietaria Mónica Martín y en Categoría Embajador Cartujano para la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre que cumple su 50 aniversario. La ceremonia de entrega de dichos galardones tendrá lugar el próximo otoño en la sede de la yeguada La Cartuja Hierro del Bocado. Y Madre Coraje arranca su vigésimo sorteo solidario en escena con premios para disfrutar en Jerez, Huelva y Sevilla. Esta iniciativa persigue potenciar la responsabilidad social del sector empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, además de animar a particulares a sumarse. El sorteo que se celebrará el 23 de noviembre en la sede central de Madre Coraje en Jerez acogerá en esta ocasión tres packs de premios en los que destacan noches de hotel, comidas y planes culturales y de ocio para disfrutar en Jerez, Sevilla y Huelva. En concreto, el premio de Jerez está compuesto por un fin de semana con desayuno en el Hotel Palacio Garvey. Visita a bodegas González Vías, almuerzo o cena en Restaurante La Carboná, baño árabe, masaje y aromaterapia en Amán Andalusí, almuerzo o cena en Hermanos Grimaldi y visita a bodegas Cayetano del Pino. Madre Coraje agradece la colaboración y la confianza depositada por estas empresas y particulares, gracias a las cuales se logran fondos para las acciones sociales, educativas y de cooperación que Madre Coraje lleva a cabo tanto en España como en Perú y en Mozambique. Faltan pocos días para que toda la Iglesia se una junto al Papa Francisco en Lisboa en una nueva Jornada Mundial de la Juventud. Será la primera semana de agosto. Hasta ese lugar se trasladarán más de 2.000 jóvenes de la diócesis de Jerez que junto al Obispo Monseñor Rico Pavés compartirán una semana llena de momentos de oración y convivencia junto a jóvenes de todo el mundo. Por este motivo, este sábado 29 de julio, en el campo de fútbol, Pedro Garrido se llevará a cabo la Vigilia de Envío que dará comienzo a las 9 de la noche. Todo se iniciará con una catequesis musical para seguir con una adoración y finalizar con la celebración de la Eucaristía presidida por el Obispo de Asidonia Jerez. Y tiempo ya para el deporte. El Jerez Club Deportivo, que hoy también entrena con doble sesión, ha hecho oficial este fin de semana el fichaje que les adelantamos el pasado miércoles, el de Ismael Gil, meta madrileño de 34 años que procede del Ibiza Islas Pitiusas de la segunda ref. Formado en la cantera del Rayo, jugó en el Numancia y Sanluqueño, ascendiendo con ambos a la primera ref. Villanovense, Navalcarnero y Fuenlabrada. Además, llegó a entrenar con la selección absoluta en Las Rozas cuando se preparaba el Mundial de Rusia a las órdenes de Lopetegui y junto a David Silva, Diego Costa o De Gea, entre otros. Por otro lado, el primer amistoso de pretemporada será este sábado a las 8 y media frente al Algaida en el estadio Antonio Gallardo de Arcos. Por otro lado, el Jerez Deportivo Fútbol Club ha iniciado esta mañana su pretemporada en el campo Pepe Ravelo a las órdenes de David Sánchez con sus dos últimos fichajes anunciados. El meta cordobés de 24 años, Llamas, quien firma por un año, más un segundo en función de objetivos, tras pasar por Córdoba, Egea y Tarazona y el lateral derecho de 36 años, Edu Oriol, quien también firma igual. Oriol, con experiencia en primera y segunda división, se forjó en la cantera del Barcelona, además jugó en el Zaragoza, en clubes de Azerbaiyán, Chipre, Inglaterra y Rumanía, Badalona, Tenerife, Ibiza, Sanluqueño y la pasada campaña en el Utrera y UCAM Murcia. Por otra parte, Pepe Rincón es el segundo canterano en subir al primer equipo, tras haberlo hecho ya Álvaro Rosado. Y atención, mucha atención a esta noticia. El circuito de Jerez informa que se ha descubierto la venta de entradas falsas para el Gran Premio de Motociclismo 2024 de varias plataformas en línea. Además de expresar su profundo pesar a quienes hayan sido estafados, el circuito trabaja junto a las autoridades competentes en investigar y frenar este fraude. Además, recuerda que todavía no hay fecha del Gran Premio, por lo tanto, las entradas no pueden estar a la venta. Se recomienda, asimismo, que se compre a través de los canales del circuito y que cuando se fije la fecha oficial del Gran Premio se anunciará en las plataformas oficiales. Este lunes tenemos cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes medias y altas durante la madrugada y calima. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, máximas en descenso, vientos de componente oeste aumentando a lo largo del día. Las temperaturas oscilan entre los 18 grados de mínima y los 31 de máxima. Este martes tendremos cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios, con mínimas localmente en descenso, vientos de componente oeste. Las temperaturas oscilarán entre los 17 de mínima y 30 de máxima. Fue una de las citas musicales destacadas, sin duda, de este pasado fin de semana. Nuevamente, hasta el escenario del Tío Pepe Festival llegaba una de las mejores voces, si no la voz más actual y principal que hay en el panorama musical español en estos momentos. Nos estamos refiriendo a Pastora Soler, cuyos trabajos discográficos se cuentan, cada uno de ellos, como exitosos. Con su voz portentosa, ponemos hoy el punto y final a este espacio de noticias. Gracias por la atención prestada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.